¡Grabando! Aquí estamos en vivo y en directo Hasta el público lo ven ¡Grabando! ¡Esa caminada! ¡Esta Carlita nos hemos caminado! ¡Tiraña! En todo el público ¡Grabando con público! ¡Mucho mucho todo bien! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Mucho mucho todo bien! Aquí hacia atrás ¡Miguel! ¿Qué tal? ¿Está bien? ¡Saluda a la vaca! Tenemos el agua Mira la utilería de Nicolás Primero, primero y después Primero y después ¿Es cubo? Sí, tía José Vino Después Nicolás Estamos todos preparados ¡Listo para salir! Todo listo, todo listo No, no, no ¿Qué hace tiro? Enfermero ¿no? ¡Enfermero! ¡Enfermero! ¡Me tiempan a cierre! La enfermera es la pestaña Una Pestaña mágica ¡Va! Nos vemos Cuando un pilotino Supongo que abajo Pero Pedro está actuando Mi Marley también Así es recuerdo Vamos a ver Ahí está Lizy No sé, por la parte, por otro lado Ahí está entera, no salgo ¿Quiere mejor? Juan, Alberto, ¿tú sabes quién se llevó el jugador de tu luleca? Hoy, hoy, anoche Tu gran manguete Dormí todas las noches Y no he visto nada Hoy, no No, tú lees Y siempre se dieron Oh, pues será Hombre, después Pero, sólo sabes lo todo Era lo único que las podía ayudar Así que al ver Al ver a sus amigos Están desconsoladas Se le ocurrió Ayer Hoy Tengo una idea Vayamos a ver Alamosائla Hoy Todavía la gente mirando Me vio ¿Pero Floridad? ¿Yo? ¿No soy Floridad? ¿Entonces? ¡Ayúdame, pudo a mi Floridad! ¡Qué quisido, por favor! Yo soy mi amiga y también tengo que ayudar Yo sé que quien entró al granero Sabe que es muy preocupada Como girones ¿Por qué?